¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué puto objetivo! ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Dime a quién. No veo a quién. ¿A quién? Por siempre. ¡A huevo! Tiene salido. Tiene montada. Sí, no me dejó perta. Ah. Me voy a agarrar chingalazos. Saludos. Sí, no se ve. No, no, no. ¡Suelvo por Nile! ¡Suelvo por Nile! ¡Suelvo en Nile! ¡Pítamelo! Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y felices juegos.